Una noche espectacular y llega el momento de seguir disfrutando de lo mejorcito del humor en Canarias. Ya lo conocemos por sus conocidas historias radiofónicas que nos hacen tronchar de risa a miles de canarios. Así es, el Maestro Florido. Maestro Florido es el humorista más ingenioso del archipiélago, defensora a ultranza de todo lo que tiene origen canario. Es un auténtico experto en convertir las historias cotidianas en grandes dosis de humor y carcajadas. Esto sucedió una vez. Me acuerdo aquel día que estábamos. O ha ido el cantimú, han venido la garta y yo. ¿Están preparados para disfrutar del producto canario más divertido? Te voy a brindar salud, gocio y pejín. No se vayan, que seguimos en la gala. Con todos ustedes, el Maestro Florido. Buenas noches. Buenas noches, Maestro. ¿Cuáles son los primeros chiquitos, hombre? Buenas noches. Hola, un placer. Buenas noches. Bueno, primera pregunta. Me toca a mí. No concibes la vida sin humor, ¿verdad, Flor? No, hombre. Es que hay que darle un piquillo de humor con su oficina, si no, no me dices la pena. ¿De dónde sacas esas historias tan disparatadas? Pues la historia prácticamente es del pueblo. Escuchar a las personas mayores es devolverle al pueblo lo que es del pueblo. Oye, un poquito serio. Proyectos futuros. Infórmanos. ¿Serio? ¿Lo digo serio? Sí. Pues proyectos, proyectos hay. Hay bastantes proyectos. Estamos, pues, haciendo un teatro, por así decirlo, que se llama Salud Goffio y Pejines. No se lo pierdan. No me lo voy a perder yo. Y si no, miren la página web, maestroflorido.com. La miraré. Ahí está todo, ahí está todo. Señoras, señores, con ustedes el humor 100% canario. Maestro Florido. Muchas gracias, gracias. Gracias. Buenas noches. Pues, miren, yo venía a hablarle esta noche de los viajes. Porque, miren, le voy a decir una cosa. Señora, ¿le gustan los remangos, los calzones? Coño. Porque, miren, le digo una cosa. Cuando un canario se va de viaje, se lo cuenta a otro canario, más que el otro no vaya a ir, parece que le jode, coño. El otro día estaba en la barbería Mastropancho y estaba allí para cortarme un pico el pelo. Y dice el Mastropancho, coño, florido, viniste para que te cortaras el pelo. Y yo, sí, porque me voy a ir de viaje a Roma, que mi mujer se ganó un viaje, para allá para Roma. Dice, oye, ¿para qué vas a ir tú a Roma? Si no, son todos casajes, son ribadas. Eso está todo tirado, eso está todo en ruina. Digo, coño, pues yo voy a ir porque se lo dieron a mi mujer. A mí no me cuesta nada. Dice, coño, pero si eso, miren, ¿y qué vas a ver tú en Roma? Dijo, voy a ver todo lo que es Roma en sí y el Papa. ¿Tú vas a ver al Papa? Digo, sí, señor. Voy a ver al Papa, a Benedictus XVI, el pastor alemán. Dice, coño, dice, te voy a decir una cosa. Qué clase. Dice, te voy a decir una cosa, florido. Tú vas a ver, Papa, no vas a ver nada. Tú lo que vas a ver es una plaza grandísima. Y una casa a la punta atrás que se abre una ventana y aparece un fulano diciendo adiós vestido de blanco. ¿Qué sabes tú si eres el Papa? Se ponen a uno allí diciendo adiós. Digo, pues yo voy ahí, coño. Y fui, y fui. Y a los ocho días volví. Y fui otra vez a la barbilla de Mastro Pancho. Nada más que para joder. Me siento allí. Dice, coño, florido. ¿Fuiste a Roma? Digo, sí, señor. ¿Y qué? ¿Todo esos ribados? Digo, sí, señor. ¿Y viste al Papa? Digo, sí, señor. ¿Y qué? Pero lo viste ahí arriba diciendo adiós. Digo, no, ese Dios bajó la plaza. ¿Sí? Bajó a la plaza. Digo, sí, señor. Benedicto XVI, el pastor alemán, bajó a la plaza. Adelante mí. Delante tí. Digo, sí, señor. Y se me acercó o no se me acercó el hocico. Benedicto XVI, sí, señor. El hocico de él con el hocico mío. ¿Y qué te hizo? Me puso la mano en Simba a la cabeza. Pego a atentarme, a atentarme. Dice, eso es que te ibas a antiguar. Digo, ¿qué más? Que llegó mirando y dice, ¿quién coño te pela a ti? Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Pero mire. Pero mire. Les venía a contar también cuando uno está viajando para allá y para acá, que Jaime tendrá que saber lo que es viajar entre las islas para allá siempre y para acá. Y me hace gracia. Señores, todavía queda un rato, señores. Respire. Respire que la vean yulgar. Y me hace gracia porque uno va en el avión, que es un canuto caña con agujeros, asombrado. Y pasa una chiquita, que son gente de estudio, son gente de estudio. Pasa una chiquita contando, 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 contando. Caño, mírame los asientos que quedaron libres y sabe la gente que hay. Y después se pone la punta atrás. Debajo de los asientos, hay un chaleco que salva la vida. Y nadie mira. Pues yo miré y cogí el mío, caño. Un chaleco que salva la vida, caño. Y lo llevo siempre conmigo, siempre, siempre, siempre. Mire, tiene dos tubos de media, va ahí asoplando. Y me dijo la chiquita, no lo asople dentro del avión, callavero. Maldito que le hice caso, lo asople. Me lo jinqué, yo parece que tenía un collarín. Viene la chiquita y dice, callavero, esto no se puede asoplar dentro del avión. Digo, no, lo voy a asoplar después de que nos estampemos. Me jala. Yo lo asoplo ya. Que a lo mejor nos estampamos y reboto y escapo, caño. Pero no, la gracia no es esa. Ustedes han visto lo que nos ponen de comer en los aviones. No, es que yo vengo envenenado, yo vengo envenenado. Esto es lo que nos ponen a comer en los aviones a los canarios, caño. Y ellos se creen que estamos comidos. Y nos engañan. Ambrosías, frutos secos, cállese la boca. Esto es una chocolatina y estos son manises, coño. Son de la tierra. Y después nos hinca una talega, para que se crea que la llenemos con lo que hemos comido. Coño. Póngame un plato de botaje y un caldo de cilantro, para que vea que se lo lleno, coño. Me jodas. Ella lo cogió ahora, ella lo cogió ahora. Pero mire, la gracia que me hace es cuando llegamos a los hoteles. Yo no sé que si es que ellos saben que ven, que voy yo. Porque ponen un champú, una colonia, y un jiz, que es el apellido de mi abuelo, Antonio Rodríguez Jiz. Y digo que si es que crees que soy, que voy yo, porque yo no es que sea chico, sino que tengo los zapatos juntos. Y después me hace gracia porque, mire el jabón que me dan para bañarme. Cuando yo fui criado con jabón enladerto, coño, ¿entiendes? Una vez me bañé con un jabocillo de estos. Adolorido, adolorido, adolorido del corazón, y se perdió jabón. Que tiene que ser, que tiene que ser que tenía los toros abiertos y jaló por el rancio. Señora, usted no va a llegar al final, ¿eh? Ojo, con decirle que cuando yo llego a mi casa, cuando yo voy de viaje y llego a mi casa, siempre me gusta plantar un pino. Voy al baño, planto el pino, después me voy para la cocina, abro un bocarillo, un pan, le hincó chorizo, le hincó queso. Y fue mi mujer por el baño y jaló por la cintena. Y dice, Florio, aquí está saliendo espuma. Dijo, déjalo, y apareció jabón. Y eso es verdad. Y mire, para terminar, les voy a decir una cosa que se me vino a juicio ahora. Yo fui criado con jabón en lagarto, igual que muchos de ustedes. Pero es que también fui criado con calzoncillos de sacos de azúcar. ¡Cállate! ¿Se acuerda? Miren, ¿se acuerda que se quedaban tostiosos como el palo de la bandera? Y el que era pudiente le echaba un puño polvo talco. Y el que no le echaba un puño gofio para no soñarse. ¿Y eso es verdad? Con respeto, con respeto, con respeto. ¡Carsoncillos de sacos de azúcar, caña! ¿Y eso es verdad? Yo tengo aquí atrás tatuado azúcar. Menos mal que aquí antes me quedó 50 kilos. ¡Señores! Con respeto, con respeto, coño. ¿Qué están los chiquillos en la... Con respeto. Señora, usted no lleva a llegar al final. ¡Señores! Que me voy, que gracias y agradecido. Un saludo a toda la gente que está en la casa, a ustedes. Gracias. ¡Hasta otro día! Gracias. ¡Seguí bien! ¡Ya fue bien!